La quinta temporada de Servir y Proteger atraviesa uno de sus puntos álgidos con la detención del asesino de policías, una trama que viene enganchando a los fans desde el capítulo 800. Según ha conocido Cultura en serie en exclusiva, la ficción producida por RTVE y plano a plano perderá a uno de sus personajes protagonistas en las próximas entregas. La trágica muerte de un veterano personaje en el capítulo 932 que veremos el martes 6 de abril, lo cambiará todo en Distrito Sur. Y es que, a pesar de que nuestros policías mantienen a Lucas Infante en los calabozos de la comisaría, no todo está dicho en el caso del asesino de policías. Quedarán muchas incógnitas por resolver que seguirán dando más de un sobresalto a los protagonistas de la serie, trama que no se resolverá hasta el final de temporada. ¿Qué vamos a ver en los próximos capítulos? Como adelantábamos, el próximo martes uno de los protagonistas morirá en eservir y proteger. Hasta entonces, el caso del vigilante seguirá centrando las tramas de la ficción. A pesar de que hay, gracias a Miralles cada vez sabemos más sobre Lucas, aún quedan muchos cabos sueltos. Salgado es consciente de ello, sin embargo, no será motivo para retenerle en la comisaría. El inspector pondrá distancia después de que Claudia haya zanjado su historia con él.